Bueno, creo que el anhelo y el sueño de la gran mayoría de nuestros pobladores y de los que nos visitan se va viendo plasmado ya sin ser una realidad. Esto se inició hace más de un año, ocho meses, este proyecto. Y hoy lo vamos ya viendo cómo va avanzando. Prácticamente el día de hoy se ha dado inicio con, como se dice, las primeras volquetadas de asfalto ya en la parroquia. Algo que la parroquia realmente no había tenido, como se dice, nada. Prácticamente de asfalto y se va viendo la realidad. Eso gracias a la prefectura de la SUA y a Asfaltar que nos están apoyando. El tendido de asfalto son 11 kilómetros, incluidos las calles del centro de la Asunción. Hasta llegar a la Asunción son ocho kilómetros, cien. Hoy estamos empezando con promedio unas seis volquetas diarias. La carpeta asfáltica que estamos colocando son dos pulgadas. Y al, a ver, nos demoraríamos hasta terminar con todo aproximadamente un mes y medio. Igual más adelante estamos con trabajos ya firmados, está una motona niveladora con rodillo y estamos tendiendo base. ¿Y si se están cumpliendo de acuerdo a las especificaciones con las que se hizo los contratos y los requerimientos para la obra esta? Claro, no es, sí. Ahora esperemos que se termine, una sola se termine. Realmente estamos con aproximadamente un mes y medio, dos meses, ya tener concluido todo el tema de asfalto a nivel de la parroquia. Es lo que hemos conversado. Había bastante preocupación por la población en vista que los plazos estaban ya cumplidos y no avanzábamos. Pero realmente nosotros entendible, una por el tema de los áridos allá en la planta de asfalto que no tenían a disposición. Bueno, todo esto ya se ha ido superando y creo que con alegría y entusiasmo estamos viendo cómo están avanzando los trabajos. Bueno, ahorita tenemos planificado ingresos, darle con todo hasta un mes y medio y ya finalizar con toda la obra sin parar. El clima es un factor que no depende de nosotros y ya dependemos de eso. Sí, después de esto vamos a hacer cunetas y bordillos y al finalizar con todo eso vamos a hacer la señalización. Por lo pronto podremos ayudarle con la señalización de la línea central porque si hacemos la de los laterales a construir las cunetas de los bordillos se va a perder eso. Inicialmente el contrato, Mauricio, fue de los ocho kilómetros en un año ocho meses. Sin embargo, son más kilómetros que se va a cubrir con asfalto. Sí, realmente gracias a la gestión y el apoyo de la prefectura de la SUAE que hemos venido coordinando, se va a asfaltar prácticamente todas las vías del centro parroquial. Esto ha sido un acuerdo, inclusive en la parte de Cochaloma va a hacerse hasta la escuela, hasta la ex-escuela, porque ya este año se cerró unas calles ahí. También lo que le manifestaba al frente de la Casa Comunal de Cochaloma y en el centro parroquial, prácticamente vamos a cubrir más del 90% de las vías del centro urbano del centro parroquial de la Asunción. Nosotros lo que hemos hecho, una inversión ahora, es para ayudar en algo a algunas tuberías que digamos para que el asfalto vaya de una mejor manera, en ese sentido más. Y en el resto prácticamente es una inversión prácticamente casi en su totalidad por la prefectura de la SUAE. Gracias al apoyo y coordinación de toda la gran mayoría de la población que ha visto con optimismo esto, porque algunas también ha habido el negativismo, que no es eso, es una mentira, son temas políticos, ha habido todo esto. Pero nosotros con optimismo lo hemos sabido llevar de una manera positiva y hoy lo vamos viendo que ya se va haciendo realidad el sueño y el anhelo de la gran mayoría de la población de nuestra parroquia. Es un trabajo que nos va a favorecer a todos los conductores, dueños de vehículos y transeúntes también, porque creo que las vías han estado en mal estado y en este momento vemos que ya iniciaron con la capa asfáltica, pues esperemos que continúen y que lleguen, el objetivo de ellos es llegar a la Asunción, esperemos que sea lo más pronto posible. Hay un dicho que dice, más vale tarde que nunca, pues, hemos esperado por mucho tiempo, ya debía estar, ya concluido el proyecto, pero como vemos ahora están iniciando, esperemos que continúen. Años de años que esperábamos que ojalá ya salga, salga, pero ahora, por supuesto, estamos muy contentos de todos, ¿no? Ya todos, todos mismos.